segundo día en chicago sexto día en eeuu y hoy empieza digamos ya la ruta potente aquí en chicago vamos a ir a probar posiblemente los mejores donos de la ciudad uno de los mejores steakhouse de la ciudad que tenemos muchas ganas de probar buena carne aquí en chicago y bueno van a venir cositas que van a estar muy interesantes así que nada chicos no os despeguéis de la pantalla esto es american made hunters vamos por ello La primera parada es Fire Cakes. Bueno, es muy famoso por sus donuts y sobre todo, como nos estaba diciendo aquí la dependienta, muy famoso por sus sándwich helado con donut. O sea, te presentan una de esas dos variedades, que dicen que es el que mejor aguanta el helado. Lo abren y le ponen helado por dentro, que hacen casero también aquí dentro. Vamos a pedir de todo un poco porque tiene muy buena pinta. Estamos aquí viendo buttermilk clásico, buttermilk de sabores de pistacho y bueno, sabores muy originales. Así que nada, vamos a esperar a que pida esta chica y hacemos nuestra comanda y empezamos a desahinar. Que ya toca y tiene muy buena pinta. Se reciben las frutas de la granja y aquí son los que, los bakers hacen todos los jellies. O sea, 100% homemade. Sí, todos. Prácticamente hemos pillado casi todos. De hecho, nos espera dentro, cuando acabemos esto, el sándwich de helado. Ahora os lo enseñaremos, pero bueno, será el último para que no se derrita. ¿Por cuál quieres empezar, señora? Este mismo, de limón. Con masa de cake. Mirad por detrás. Con muchísimo glaseado. Mirad la montaña que lleva, mirad lo que hago así con el dedo. Y lleva mucho, mucho, mucho glaseado. Como nos ha dicho la chica, lleva un glaseado de limón con chocolate blanco. Un poquito, esto amarillo es más limón. Y luego una galletita de mantequilla con sabor limón. Así que limón a lot. Mira, el glaseado no está totalmente seco. Y al tocarlo, está como mojado. No llega a ser seca, un poquito más durita, sigue siendo húmeda, pero este está más suave todavía de lo que estamos acostumbrados. Y tiene un puntito húmedo muy rico. Bueno, como acabamos de comer de limón, vamos a cambiar un poquito de sabor. Y vamos a coger, bueno, el glaseado. Este lo llaman honey glaze y le he preguntado y me ha dicho que sí, que le añaden un poquito de miel al glaseado. No deja de ser el donut clásico con un poquito de miel. Pues mira, algo diferente ya que hemos descubierto en este sitio. Un poquito de miel en el glaseado, a ver cómo queda. Bastante mollosita. No llega a ser idéntica, bueno, es parecida a la de Los Ángeles, pero no llega a estar tan, tan, tan abriochada, digamos, como la de Los Ángeles. Pero está buena. Vamos a hacer la comprobación que hace Cassandra, que es abrir el donut por la mitad para ver la fermentación de la masa. Y la de Los Ángeles nos gustaba más. Yo creo que estaba como, tenía más alveolos y estaba como más fermentada la masa. Pero tenemos que añadir que no huele nada a aceite ni a fritanga. Huele impoluto, huele, bueno, la presentación es perfecta. Los aromas perfectos y el sabor de la miel me gusta en el glaseado, ¿eh? Es muy sutil, está muy bueno, ¿eh? Muy, muy rico. Bueno, lo dijo, ¿no? Que tenía un toque de miel glaseado. Y aquí se puede ver que la masa es más amarilla. Huele un poco más a levadura, no huele nada a aceite. Es un poquito más densa de lo que hemos probado. Y la miga no es tan abierta, pero está muy, muy bueno. Esto tendría que tener quizás una fermentación más corta. Porque nos dijeron que vienen a las 10 de la noche a hacerlo. Y empiezan a las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, ellas entran a las 5, pero sí creo que habrán a las 9, 8, 9 de la mañana. O sea, que si lo hacen al día la masa, pues tendrá un primer fermento. Luego harán los donuts y ahora tendrán un segundo fermento. No creo que pase por el tiempo que hay que freírlo y todo eso. Bueno, no creo que pase de 5 horas todo el proceso. Aquí, como habéis visto, tienen el Old Fashioned en diferentes sabores. La verdad es que se lo curran mucho con el Old Fashioned. Este es de pistacho. Este ya tiene esa textura que hemos encontrado en los donuts de Los Ángeles de tipo cake. Un poquito más densa. ¡Guau! Cruciente por el borde y blandito por aquí. Húmedo, pero sin excederse. Perfecto, ¿eh? Está muy buena la textura, pero no me sabe demasiado a pistacho. O sea, me sabe a donut dulce. A pistacho no sabe mucho. La presencia de pistacho que hay es el crujiente. Ya está, poco más. Pero está muy bueno. Y ahora el Old Fashioned normal, el Old Fashioned, perdón, glaseado. Pesan lo suyo, ¿eh? Son buenos bichos. La textura la misma que el anterior. Me gusta más este que el anterior. Guau, pero es mucho más bueno. Es bueno. Me encanta. Guau, está brutal, ¿eh? Tiene un poco de los dos donuts. Buenísimo este, ¿eh? Aquí tenemos un donut más anormal. Chocolate balrona. Veo que tiene ahí un toque de sal. Chocolate con sal es combinación de 10, así que... Si no lo sabíais, balrona es uno de los chocolates con más nombre a nivel mundial. Un chocolate de alta calidad. Cuadra totalmente con este tipo de local que, como os hemos dicho, pues eso, se nota que el producto está cuidado, la presentación, la imagen y, por supuesto, pues si utilizan un chocolate, tenía que ser un chocolate bueno. Este chocolate es otro rollo, ¿eh? Intenso. Buenísimo. Comparadlo con el de chocolate que probamos el otro día. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Muy bien. Brutal. Brutal. Me voy a dejar para el final porque sé, por mis gustos, que este va a ser mi preferido de todos. Pero bueno, va. Vamos a darle ya y así rompemos un poco con el sabor intenso del chocolate. Este es el Key Lime Pie, la tarta de queso de Lima, que es súper típica en la zona de Florida. Nosotros la probamos allí y me enamoré de esa tarta en su momento. Y cada vez que veo un donut o algún producto con este sabor, lo tengo que pedir. En este caso, lleva un glaseadito que entiendo que será... ¿De limón? No. ¿De lima? No. Es como de cheesecake. Hace el glaseado como de cheesecake con un poquito de corteza de lima, un crumble y seguramente dentro será crema de lima. Dale, 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 dale. Brutal. Brutal. Veo que están muy pensados los ingredientes, ¿eh? Esto no es hago un donut, le pongo chocolate y ya está. Está muy pensado. Guay. Y es delicado, ¿eh? El sabor no te pega un golpe de lima, lo bestia. Es como muy agradable de comer. Pues se me parece brutal, ¿eh? Brutal. Increíble. Dejame un bocadito más. Un bocadito más. Vamos a por el siguiente. Siguiente. Este es tipo cake y el glaseado es de banana butter cake y lleva nueces. Tipo cake, como veis, la masa que os hemos comentado antes. La masa de la anterior. Me quedo mucho antes con los old fashion de aquí que con los tipo cake, ¿eh? De cabeza. El sabor está muy bueno, pero lo que es el bizcocho no es mi preferido, ¿eh? Me viene un regustillo, claro, al banana bread, que será una textura similar a la carrot cake, para que lo entendáis, como la carrot cake es el bizcocho de zanahoria. Y luego está el banana bread, que es parecido, pero de banana. Me recuerda ese sabor del bizcocho de banana. Raspberry jelly, tipo berlina, con un poquito de azúcar por encima y relleno de compota de frambuesa. No lleva demasiado, por lo que veo. Hombre, sí, mira, mira. Mira, 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 sí lleva. Literalmente no es mermelada, es compota, porque además se notan los trocitos de fruta. Bien casero todo aquí, ¿no? Muy bueno. Los precios nos hemos comentado y oscilan entre los 3 dólares aprox. El más caro de los tamaños normales es el cinnamon roll donut, que vale 5,50. Luego tienen el de birthday cake, 13 dólares, 13 dólares, pero es que es enorme. Está entre Nueva York y Los Ángeles, dependiendo del que elijas, está ahí. Siguiente, cookies and cream old fashion. No hay más misterio que galletitas de Oreo, glaseado. Seguramente el glaseado tiene sabor a la cremita de las galletas Oreo y la masa de antes. Entonces, efectivamente el glaseado tiene esa textura y ese sabor que recuerda a la galleta Oreo. El sabor del glaseadito, muy bueno, ¿eh? De este local me quedo con los old fashion. Si solo vais a venir a pedir uno, un old fashion, de cabeza, ¿eh? Espresso cream, formato donut normal. Yo creo que hace la de Boston cream, que hay un donut que se llama Boston cream, pero me imagino que estará en vez de relleno de crema de vainilla, será, mira, crema de café. Qué bueno. Sí. ¿Y será chocolate barrona? Sabe a moca. Mezclas la cremita con el chocolate y tal y te viene a... es moca en la boca. Es moca. Muy bueno también. Sí, sí, súper bueno. Y el último, de los de la caja. Tenemos aquí el cinnamon roll, que está presentado súper bonito. Lleva también un glaseado. Fijaos, bueno, se ve por el lateral, glaseadito. Con la crema, imitando al cinabon, por ejemplo, que suele llevar como una especie de crema de queso, que se llama frosting. Con canela y fijaos por abajo qué bonito se ve. Y momento del bocado. Venga, dale. Aquí que hay más crema. ¡Oh! Tiene muy buena pinta, ¿eh, amigo? Yo no te digo nada, pero este me lo vas a pasar rápido. El rollo de presentarlo, toma, toma. El rollo de presentarlo con la crema, con el frosting. Todos los que hemos probado en Los Ángeles, ninguno llevaba. Así gana puntos, ¿eh? Gana muchos puntos, porque te recuerda literal a un rollo de canela clásico. Mira la canela por abajo, por ahí dentro. Y ahora vamos a decir que nos preparen ya el sándwich de helado y lo probamos aquí. Bueno, y aquí tenemos el sándwich. Tiene un precio de 6 dólares con 95 y lo hemos cogido... Bueno, bueno, voy a sacarlo. No le voy a quitar esto. Lleva un helado de trufa de chocolate, lleva cacahuete como troceadito y un poquito de caramelo. Y el donut glaseado. Puedes elegir este donut o el de sprinkles, que es el de pepitas de colores. Como he dicho antes, todo casero, el helado casero hecho aquí en la casa, es el momento. Está bueno. Buenísimo, ¿eh? Esto de postre, irte a comer y pasarte por aquí y pedírtelo, es una maravilla, ¿eh? Revive a un muerto. Ahora sí, nos lo terminamos aquí entre todos y nos vamos a pasear y a comer. Estamos en Portillos, un restaurante ambientado en los años 30, donde hacen hot dogs estilo Chicago. Porque sí, aquí no solamente es famosa la pizza Chicago Sky, también los hot dogs los han hecho a su manera y los vamos a probar enseguida. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Portillos. Hay varias localizaciones, hemos venido a esta, que además tiene 17.000 reseñas en Google, ¿eh? Que eso es una auténtica barbaridad, está lleno de gente. Y bueno, tiene varios salones, es muy fast food a la antigua, digamos. ¿Y por qué es famoso Portillos? Por sus hot dogs estilo Chicago, que en vez de ser con cerdo, están hechos con ternera, con beef. Y luego aparte por sus Italian Beef Sandwich, que lo tenemos aquí, que es muy parecido al Philly Cheese Steak. Esta es la versión Jumbo, la versión grande, que para por si nos quedábamos con hambre. Y hemos pedido uno normal, uno con gravy, otro con curvasán en vez de con pan, sándwich de meatballs, una hamburguesa, que es un show ver la hamburguesa, que estábamos todos diciendo. Directamente sacan el disco congelado, lo meten en el broiler y se va haciendo, o sea, un show, y ya solo por la curiosidad lo querían probar. Y sus hot dogs de Portillos. Demasiado grande y bocado. Mira el color ahí, bien rojito. A ver, está bueno, no deja de ser un hot dog, pero había que probarlo. La salchicha es bastante dura. La parte de fuera para morderla, pero está buena. Por ende está jugosa. Lo que es la cadena de montaje, la verdad es que es una pasada, va muy rápido, quitando que sea fast food de mala calidad. El pan del perrito me pasa un poco como con el pan de las hamburguesas, ¿no? Sí, con el martius. Para sujetar y un poco más. Sí, es un pan, parece rollo de eso, como un pan de patata, que se ha pegado, no da sabor en sí, pero fíjate como lo pilla, no se rompe, simplemente como para sujetar. Uno o dos pedazos de meatballs gigantes. A ver, ¿cómo te comes eso? Porque son bien gordos los meatballs, ¿eh? Bueno, el pan no se cierra directamente. Venga, a ver. Oye, pues al final ha llegado, ¿eh? Mira. Llegar, llegaste. Pero ahora veremos. Ahora veremos cómo masticas, ¿eh? Entra fácil, ¿eh? Se derrite. Si están tan blanditos como los de anoche. Están muy blanditos. La salsa de tomate está buena también. Madre mía, qué tinta. La picada de los meatballs, súper blandito. Está muy tierna. Está muy tierna, ¿eh? Está bueno, ¿eh? El sándwich. No suena nada mal. A mí me ha gustado más que el perrito. El perrito, yo tampoco que soy muy, muy fan. Quería probarlo para ver si me veía sorprendido, pero bueno, tampoco me ha dicho nada de otro mundo. Sin duda, el sándwich de meatballs gana por goleada de momento. A ver esto. Aquí tenemos esta variedad. En vez de un bocadillo, es un croissant. Así, bien blandito. Y se llama beef in cheddar croissant. Y lo que lleva dentro es la carne muy finita, que ya la he probado. Tipo fili. Como los fili. A mí no me acaba, ya os lo digo. Con el croissant lo voy a morder, pero la carne en sí no me acaba mucho esta carne a mí. Es algo muy chiclosa, ¿no? No es como la de los filis. No, la de los filis, de otro día, la de fili. Me queda como seca y rara. Es como estofada. Sí. Sí, como estofada. ¿No te dice mucho? Claro, lo que me gusta del fili también es el rollo blancha, tostado, que da otro punto. Al final, lo que me dice malo sella y esto, tío, está muy… Cocido. Es carne cocida. Como cocida. Claro, puedes estofar con, como se hace un estofado a rabo de toro, con bien de apio, tomate, vino, tal, o puedes estofar con… Es que no sé qué coño será. Con agua. Le da sabor a aceitoso a la carne, o sea, le da sabor así como… No, no, me ha gustado, ¿eh? A ver, no sé cómo estofan aquí. ¿Por qué esa? Cheeseburger. Cheeseburger. A ver, va a ser un sabor clásico. Lo curioso es la carne. La carne que es un ladrillo. La carne. La carne, te diría, te diría incluso que es peor que la de McDonald's, o sea que… Ojo, ¿sabes? O sea, ya es decir, suela de zapatilla. ¿Lleva salsa? Ah, sí. A ver. Luego para que baje el ladrillo por… Ah, no te quedas, sí que baja, ¿eh? En boca es un poco rollo Big Mac o algo así, ¿sabes? A ver, entra, ¿eh? De hecho, me gusta más que el culo de sal. No lo teníamos complicado, ¿eh? Muy básica, o sea, pepinillo, lechuga, tomate, cebollita. Luego lleva la mayonesa, ketchup y mostaza. O sea, sabor clásico… A mí me recuerda un poco las burgas del Burger King, y de ese rollo. A ver, es que mirad la carne, ¿vale? No, la carne es flipante. Aquí hay que aprender lo bueno y lo malo. Lo malo también hay que aprender que no… Mueh. 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 A toda hora, tíralo así. Tíralo así. Tíralo así. Tíralo así. Tíralo, 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 tíralo. Siguiente. Tíralo, el Italian beef sandwich, pero el normal, aquel es el de gravy, que yo creo que va a estar mejor el mojadito. Igualmente el pan se ha quedado bastante húmedo porque lo se ven aquí todo enrolladito y tal. Volvemos al papel de aluminio, muy importante en los bocadillos, para que se queden bien ahí. Sí, para que se impregne todo. Pero bueno, vamos a ver, como es la carne cocida, el secreto no hay ninguno, es igual que el del croissant. ¿Es la misma carne que el del croissant? Sí, tiene toda la pinta. No, amigos, no, esa carne cocida no me se ha gustado, coño. Me da la misma sensación que el del croissant. A ver, me gusta un poco más, pero es la misma sensación. Un bocado raro, tío, nunca había comido algo así. Además se queda el pan tan blandito, no se que yo he cogido, tío, que parece una papilla. Sí. Y la pregunta es, ¿todos los bocadillos de este estilo italiano, con estas influencias italianas, van a ser así? Espero que no. Lo sabremos en próximos capítulos aquí en Chicago, suscríbete para verlo. O sea, la carne está cortada de puta madre, pero está estofada, ya es una bola, tío, que de loco. Es que sí bola. Parece hilo, eh, de verdad. No, es que está cortada perfecta. Pero claro. Este yo creo que va a ser, tío. Está muy húmedo el pan y va a ser difícil comérselo sin que se rompa, ya hablo de yo. No me llamo ni al pan. Mejor que antes o qué? No, pero mira la mano. El gravy te empapa toda la mano. Ahora sí. Esto me gusta más. ¿Sí? Tendrá más sabor y la carne está como más jugosita del gravy. Ya no sabe a carne cocida y ya está. Claro. Sabe a carne, con sabor. Este no está mal. Lleva salsa. Se nota la salsa de... La salsa de salsa es que está muy húmeda. El sabor está mal mejor y además no se le queda la bola esa de antes. Sin duda el de gravy. Sabe más a carne, lo que sabe. Sí. Y por último, el famoso batido de portillos. ¿Por qué es famoso? Porque utilizan, bueno, de hecho se llama The Cake Shake, que utilizan la tarta de chocolate famosísima de aquí de portillos. Es una porción gigante súper chocolateada. Literal, la meten aquí dentro, le añaden el helado y lo baten todo junto y se queda esto que parece un bloque lo que hay aquí dentro. ¿Has dicho chocolate, tío? ¿Con chocolate y más chocolate? Sí. Y solo te digo que la porción... Mira, mira, mira. Es que le encanta el chocolate. Mira. Escucha, le encanta el chocolate, amigo. Ya. Solo os digo que la porción sola de la tarta son 740 calorías. Añádele lo demás, o sea, te baja un batidito de mil calorías. Mira la densidad de esto. ¡Madre mía! Hostia, no sube. No, no, no. ¡Madre mía, baba! Hemos conseguido tres cucharas, nos ha traído aquí la jefa Cassandra. Imposible con la pajita, ¿eh? Desde luego. No, no, es imposible. Mira la densidad. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Toma, anda, toma. Chocando cucharas. Estamos aquí liando una. ¡Venga! Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Está demasiado bueno esto. Está muy bueno. Está brutal, ¿eh? Lo mejor de la comida. Sin duda, sin duda, ¿eh? Es que sabe a tarta a tope y a azúcar a muerte. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí jugando un poquito más con la comida. Y ahora sí que sí, nos vamos a dar una vuelta a bajar esto. Vamos a visitar algún lobelet, a gastar dineros. Bueno, y en definitiva, un local muy bonito de ver, muy original. Ya solo por la decoración yo vendría a visitarlo si venís a Chicago. Y si tenéis que pedir algo, me quedaría con el bocadillo con gravy. Y con eso. Y el batido si quieres comerte todas las calorías. El batido sí, o sí. Nos vemos. Ah, no, si ahora vamos. No es que no es el final del vídeo. Hasta luego. Espera, eso por tal o repítelo otra vez. Hasta luego. Nada, paseando hemos pasado por la puerta de Garrett Popcorn. Que es otro de los sitios súper recomendados aquí en Chicago. Algo muy, muy típico. Que básicamente son palomitas de sabores. De sabores como chocolate, caramelo, mantequilla, nueces pecanas. No sé. Bueno, el sabor que tengan en ese momento. Y bueno, sí, son palomitas simples. Pero toda la gente dice que hay que probarlas si estás aquí en la ciudad. Así que, oye. Estamos ya en la puerta. Estamos aquí paseando. Así que antes de seguir y continuar con nuestra ruta. Entramos y la probamos. Ya tenemos aquí el pedidito. Bueno, el pedido. Lo que hemos comprado. De Garrett Popcorn. Hostia, como pesa, mira. Sí, sí, sí. Con un fondo muy bonito. Mirad. El vin, que es lo más característico de aquí de Chicago. Que lo vais a ver todos. Y aquí hay que comer palomitas en el vin. Qué bien. Qué tres sabores son. Hemos cogido de nueces pecanas, de anacardos y de almendras. Es curioso, ¿eh? Porque están con azúcar caramelizado con el fruto seco. Con lo cual tiene... Mira, mira, mira. Y está pegada con el fruto seco. Yo creo que tienen que estar increíbles. Esas son las de anacardos. O sea, es... Mirad el anacardos. Es que se ve. Anacardos pegados a la palomita enteros. Lo que es el caramelo... Buah, está increíble, ¿eh? Lo que es el caramelo es como el sabor este de los verters original. El tipo caramelo ese. Sabe a verters original con anacardos. Muy buena, ¿eh? Pensaba que iba a ser palomitas... Ahí va, ahí va. Qué chaval. Silvia siendo Silvia. Pensaba que iban a ser palomitas cutres. De estas que van de sabores y ya está. Y no tiene... Bueno, me han sorprendido muchísimo. Muy buenas, ¿eh? Siguiente sabor. Tenemos aquí el de nueces pecanas. Tengo que decir que estos son los tamaños pequeños. Hemos pillado los tres sabores... O sea, tres de los sabores dulces que tenían. Aparte tenían uno de caramelo. Uno de queso también. Y otro de mantequilla. Y bueno, hemos pillado directamente estos que eran como los más originales. Porque al final mantequilla y queso, dentro de lo que cabe, pues está el más normal. ¿Y cuánto vale cada paquete? No lo he mirado, pero... A ver, barato no es. Creo que está igual cada paquete pequeño, entre 4 o 5 dólares puede ser. Pesa mucho, ¿eh? El paquete pequeño. O sea, que no está mal tampoco para probar. Sí. Alucinante. Sorprendentes, de verdad. ¿Veis ahí? Esos son nueces pecanas pegadas a la palomita. Oye, este literalmente, la cremita, en vez de... La anterior era como de Berto es original. Y esta me sabe a la crema, a la crema de la Pecan Pie. O sea, es que saben literalmente a Pecan Pie. Buah, está increíble, ¿eh? Increíble. A ver cuál de las tres es la que más nos gusta. Esta está muy buena, ¿eh? Vamos a darle al cámara, que está babeando, amigos. Y tercer y último sabor, las de almendras. Mira, 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 mira. Como estaba diciendo de aquí, yo cuando pillo palomitas dulces en el cine, me mola que salgan pegotes así. Esto se viene de golpe, chavales. Pilla. Madre mía, estas. Ella se queda con la de anacardos, yo me quedo con la de pecanas. ¿No me esperas? Anacardos. Las tres muy buenas, las tres muy dulces. Mi orden personal es pecan, anacardos, que lo pongo ahí con pecan y luego estas. Y Silvia al revés que yo, ¿no? Anacardos las que más me han gustado. Bueno, muy recomendable también si vais paseando por aquí. Está justo al lado del BIN, que es esto de aquí. Hay cuatro o cinco locales. Y nos han gustado mucho, chicos. Vamos a seguir paseando. ¿Cómo está, Sig-Sag, Javi? ¿Está seca? No, no está seco, ¿eh? ¿No? Realmente, mira, te lo llevas todo. Es como todas las hamburguesas que hemos probado hasta ahora. Jucullito también. Pero me quedo con in and out, ¿eh? Me quedo con in and out. O sea, la combinación de sabores está buena. ¿Está cuál, eh? Esa es la double shak. O sea, la shakburger doble. Comerte una burger de manglar. La Big Smoke. ¿Está muy buena? O sea, no me recuerda a manglar. Unos pimientos encurtiditos por arriba, bacon ahumado en madera de manzano, doble de queso, doble de cheddar y salsa shak. Tampoco está muy complicado. Pero el rollo del pimiento me mola. ¿Qué te parece, Diego? A mí me gusta. Para hacerla estar rápida, está bien. Pero por el precio, está bastante mejor in and out. Y vale la mitad. Esta vale 10 dólares. Y rápida, el in and out suele más rápido. In and out 5, claro, que no hay color. Esta es mucho mejor que la otra. Que la otra. Esta es nuestra preferida. Ojo piojo, ¿eh? El pipentito le da como un mini toque semipicante. O sea, más picante, te queda ese toquecito ahí. Esta está mucho mejor que la otra. No se va a quedar. Esta lleva... Un disco de carne, queso y esto de aquí es una especie como de croqueta con una seta portobelo relleno de queso. Y empanada toda. Tomatito y salsa shak. Yo recuerdo el champiñón portobelo. Champi portobelo relleno. Es más sabroso que el champiñón normal el portobelo. Esta está curiosa. Esta está curiosa porque sabe a champiñón. O sea, sí que se nota bastante. Mola porque le potencia bastante el sabor y está buena. Me la quitaría el tomate. Y el pen y meli, eh. Qué corta la guisima. Bueno, ya está. Bueno, empieza la fiesta aquí en RPM Steak. Y hemos pedido... Bueno, aquí han pedido absolutamente de todo. Vamos a probar parte de sus carnes. Tenemos ahí un corte que se llama The Duke, que sería la parte del solomillo. Ya de primeras comparándolo con el último sitio de Los Ángeles. Ya solo con la presentación, el color. Se nota que es de mucha más calidad y por lo menos muy buena presentación en comparación al anterior. Y este qué corte sería. Y aquí tenemos un ribeye de lomo alto con bastante sal y pimientita y muy buen color. Empezamos a probarlo. En este caso en principio es sin maduración porque no ponía nada. No ponía nada. Buena pinta tiene. Tiene un buen punto a brasa. Tiene muy buen sabor. O sea, ya de primeras ya con este trozo te digo que está mucho mejor que la del otro día, eh. Se deshace. Está en su punto, vamos a ver. Está súper jugosa. Por fuera lleva como un wrap que me parece así pimienta y alguna especie más. Pero no se sobrepasa. Tiene un toquecito a esa brasa y está muy buena la verdad. La verdad es que el primer corte es espectacular. Además estos dos cortes son dos de las recomendaciones de RPM. También Black Angus que estamos hablando. Que al final es el producto que Jenkins trata también en sus restaurantes. Se pega 20 patas este sin maduración al madurado del otro día. Bien trabajado, eh. Sí. Otro nivel. Vale, y aquí tenemos el solomillo de Duke en la carta. Y va presentado igual. Tiene que ser el mismo wrap que el anterior. El wrap es una mezcla de especias y sal. Tiene pinta de estar hirviendo de cojones, eh. Eso cuchillo y se deshace. No sé si será más fresquito aquí dentro, pero me nota un pelín frío también. Es la misma. En el corazón falta un poco de temperatura, pero la verdad es que... Está bueno. Igualmente está muy bueno. Está bien. Si no está cortado así fino, parece carpaccio. Está cojón. A esta cara te la puedes comer cruda, la verdad. Con esa infiltración y esa cremosidad. De momento buena cierta, eh. Se nota que no trabaja en el punto tan bajo. Es imposible que se le desescape un plato frío aquí. Pero claro, es este. De hecho, la cara que ha puesto es que hemos pedido el punto de las carnes blue. Vamos, vuelta y vuelta. Claro, y el chaval ha dicho blue, blue. A ver cómo lo preguntan, seguro. Yo creo que seríamos los únicos en este último mes que seguro que ha pedido. Al final con el grosor de ese solomillo, el blue, que no está acostumbrado a trabajarlo. Y el poquito tiempo que hemos tardado en la recaña, la verdad es que el corazón está un poco frío, pero bueno, está muy bueno. Bueno, vamos a probar esta última parte de corte, que lo tenemos por aquí. Tiene un color súper rojo intenso. Mirad ahí el color que tiene. Un rojo intenso. Y se llama steak fries, que básicamente también es carne a la brasa. En este caso parece que no lleva el mismo agraf que antes, pero sí lleva sal. Y va a acompañar unas patatas. Bueno, de hecho yo diría, no sé si son patatas o boniato con ajo, que están tremendas. Sorpresa total, eh. Sabe como si lo hubiesen untado con mantequilla de ajo por fuera. Y luego tiene un tostado muy, muy, muy fuerte y queda espectacular. Punto muy quemadito externo, muy tierno por dentro. Has hecho una costra externa perfecta. Y ahora se ha premiado mucho, eh. Sí, sí. Muy bueno. Está muy bueno. Comparándolo con el solomillo, que está muy tierno, pero este está más tierno y más crocante por fuera. Muy guay, eh. Pero es que se nota, eh, que la carne es de calidad. Aquí Black Angus es todo prime. Ahí es cuesta de que llegue, pero aquí la verdad que lo tiene al alcance. Está espectacular. Pues nada, yo creo que vamos a degustar un poco más toda la comida. Hay mucho ruido. Además, hemos pedido una hamburguesa madurada con 25 días de maduración. Una de guayú de smash burger. Lo que vamos a hacer es, como hay mucho ruido, vamos a comer, vamos a degustar todo y os contamos fuera qué tal. Bueno, pues ya hemos cenado y vamos a comentar las hamburguesas. ¿Qué os ha parecido a la steak burger? La madurada estaba, bueno, un poco prensadita, pero la verdad es que la carne y la dosen se me ha quedado bastante. Está buena, está buena. No, no, está buena. Sin embargo, la otra, la smash burger, fail. Nos ha deseleccionado un poco. La he quedado entera, tío. Ni esta más más. La mayo de Juzu, esa... La mayo de Juzu, tío, no. No la han cuadrado muy bien. Ha sido un poco cagada esa hamburguesa, pero había que probarla. De hecho ha sido fail de la cena, porque el resto todo es bueno. En definitiva, muy bien. La verdad es que la cena es muy bien, el único fail de la hamburguesa, pero bueno. Las carnes muy, muy buenas. Era Black Angus, Crixton, que es una de las granjas que trabajamos y la verdad es que no falla. Una infiltración muy buena, jugosidad espectacular. Ha estado muy, muy bien de la cena, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pues nada, oye. Oye, nos hemos olvidado de una cosa. ¿De qué? La salada de César. ¡Hostia, la verdad, la verdad! La César era una César clásica. Estaba muy, muy buena. Hostia, yo original también. Hostia, el chico de Roque... Lleva chips de parmesano y estaba muy buena. Pues nada, chicos. Ya está. Acabamos ya nuestro segundo día por aquí. Realmente ha sido como día y medio. Ya está arriba de comida, nos toca descansar, estamos hechos polvo y esto continúa. Mañana volveremos a comer otra vez porque para eso hemos venido, pasado también y así no sé cuántos días más. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjate un like, suscríbete, sigue la cuenta de Instagram de Jenkins para que estés muy atento. Bueno, y de todos mis acompañantes. Y de cada campanita, ¿no? La campanita, muy importante. Y nos vemos en el próximo vídeo que nosotros lo grabaremos mañana. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!